Vale, tenemos ahora mismo, en Tinted no, ¿vale? Bueno, en Tinted tengo algunas, pero en Tinted no, pero en los normales tengo todas las marcas De Isaac, Madalena, Cain, Judas, bla bla bla, todos, 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 todos Excepto Mega Satan con Jacob y Esao Así que yo diría que toca esto para sacarnos la Mega Mush, ¿no? Y ya empezaremos con los Tinted, bueno que ya hemos empezado, pero más, ¿no? Un poquito de Jacob y Esao que les perdió un poco el asco Pero a ver si puedo elegir no jugarlos ¿Sabes? Pues no lo juego Prefiero no hacerlo, pero no me, yo que sé Después de tener que pasármelo con Lázaro y tal Y algunos personajes un poquito asquerosetes No es el personaje que más me disguste Y... Claro, a Jacob y Esao les Pías, cariño, después de tener que jugar con un Tinted Lázaro ¿Sabes? Es la cosa Porque básicamente es lo mismo, pero manejando... Madre de Dios Porfa Oh, Dios mío, tío Joder No me puedo creer que me esté saliendo tanta mierda Soy mil que era demasiado Para empezar, ¿sabes? Ah, sí, el Lázaro con B-Ride está bastante mejor que estos dos Porque no te tienes que preocupar por el fantasma Pero aún así es un poquito bateo Mierda, me he quedado sin bomba ahora, tío La bomba era para el último reseteo Ahora probaremos igualmente Soy mil que es una mierda, gente Yo lo siento A los fans de Soy mil, tío No me caes bien No es broma, me la pela, ¿no? Pero no me gusta Soy mil Ok, ok Joder, ¿en serio, tío? Vamos a meter la última monedita Y a ver Vale, venga, ok Hey, listen, tío Hey, listen Pero veis En los primeros pisos, realmente Quitan vida, tío Meten fuerte, ¿sabes? Como son dos ¿Cómo será esto? ¿Qué será? ¡Wow! Hombre, pero muchas monedas, tío En esta run Lo llevo, tío Es que luego tengo que volver y acordarme ¡Bum! ¡Uh! Vino ¿Veis? El único problema de estos tíos Es el espacio que ocupan Ojalá Las pastillas le afectasen a los dos Y pillar un montón de Hacerse chiquitos, tío Madre mía, tío En los cofres que están saliendo ¿Qué cojones son? ¡Oh! ¿El modem? ¿Desde ya? Ok, tío El juego me está Me está pidiendo que esta sea la última vez Que juegue esto, ¿sabes? O sea, esto Me refiero a Jacob y a Sao Obviamente Obviamente una vez desbloqueé todo De Jacob y a Sao No vuelvo a tocarlo Ni con un palo Es como Lázaro, ¿sabes? Ahí está No quiero jugarlo nunca más Madre mía, es que es la bollísima el lag Cosas que solo podrías decir en este juego Realmente Cosas que podrías decir en el Isaac Y en ningún otro juego ¡Guau! Como me gusta tener lag Increíble Quiere tus llaves Mira, mira, ves Lagueado Eh, compañero Hijo de puta Compañero Es que van tan malos Los escuelen el lag Es increíble Ah, vaya mierda En serio, tío ¿Quién tiene poco rango? El... Este, ¿no? Vamos a ir por aquí Necesitamos ítems, tío Estos tienen muy pocos ítems Vamos por aquí Aún tengo que hacerme el logro De no matar a Baby Plum ¿Sabes? Pero eso lo voy a dejar Para el final del todo Mira, vamos a entrar Boz Bueno, 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 bueno No voy a repetir este piso Porque es tremendísima shit Pero... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale A ver si podemos cargarnos A este Compa Va a estar jodido esto Ahí estás Oh, no Más vida Más vida Vida Para ti Tenemos una bomba Joder, macho Vamos a esto No Ya no tengo bombos Para gastar ahí Las he gastado todas Ofensivamente Oh, shh Lag Cárgatelos Hombre, no Ese es el lag Tío, no se muere, tío Vale, ya tenemos La mejora Ya tenemos la mejora O sea, la mejora de salas de ángel No puedo entrar en la sala de coronas Muy bonito eso Hago bueno Un reloj, tío Un reloj Uf Vale Una moneda Bien Bueno, algo es ¿Ya ves? Wow Eso ha sido baratito, eh Igual sí que reinicio Este piso Porque este piso son Más ítems de lo normal Son dos salas de corona Son dos bosses O sea que me puede venir muy bien La cuestión es No liarla No cagarla Vamos a tirar esto ahora Que atravesamos Ya tenemos lágrimas espectrales Para ganar dinero a saco Hostia Vale, tú quieres un Va, en serio, tío A ver, el daño extra está muy bien Pero diplopia, sabes Media tienda y no tengo nada ahí Voy a usar la píldora Si me quitan el holy mantel ¿Vale? Por motivos obvios Que ahora mismo no tengo bombas aquí Para cargarme este rápidamente Aunque el lag se ha encargado De absolutamente todo Qué locura, tío Vale Wow Increíble Increíble Vale, tengo dos bombas ahora ¿Ves? Sí Siempre Igual no hay nada aquí Pero me la pela Pero ahora tengo dos bombas Una para esto Y otra para El sitio que había Al salir de Necesito Creo que prefiero lo otro, tío Es una trampilla Vale, vamos a ponerle A este Y A este Exacto, tío Es que era una trampilla Pues reiniciamos este piso Que ha sido la hostia Lo que pasa es que este piso Nos la jugamos otra vez A morir por el holy mantel Pero bueno Casi, cabrón Casi Wow Vale, ¿quién tiene? Vale, pues se lo doy a ti Uno ya tiene resistencia a cosas Pues este ahora A las bombas Oh, no Me tenía que haber guardado Una bomba A por este Iremos con bombas Luego, ¿vale? Dios, se ha quedado atascado Con el lag A chuparla, tonto Joder, qué mal Vale, vale No está tan mal Porque tenemos Diplo Vaya mierda No está tan mal Pero un poco mal Si está Me los voy a llevar Porque son gratis ¿Esto qué hace? ¿Esto me da un corazón negro? ¿Puede ser? Yes Vale ¿Saldrá otra parte del cuchillo? Tenía que haber pillado La primera parte del cuchillo A ver si luego aquí no salía La verdad es que nunca he hecho esto Mierda Que no vuelo, tío Este filipollas Qué lagaba, tío Esta sección En Switch Te lo juro, tío Y es el único piso Que he decidido repetir Dios, qué bueno el lag, cabrón Pero qué bueno es el lag, tío Es que no tiene sentido A chuparla, tonto Vámonos Bueno, pues un item extra Ya que sé No ha sido lo mejor No ha sido lo peor Vale, la cuestión es que no le den Ahora mismo al Jacob Porque el Jacob Solo tiene un colazoncito de alma Y eso no es bueno Para los pactos Vale ¡No! Ratas de mierda Ratas de mierda, tío Guay, dos seguidos, cabrón Vale ¡Stop! ¡Dios! ¡Qué cabrón, tío! Vámonos, toma Me ha jodido un montón, tío Mira, puede que este personaje Sea la mejor forma De conseguir esta moneda ¿Sabes? La forma más rápida 68 monedas, eh Casi nada Me han dado lágrimas extra otra vez Tío, el purity ese ¡Joder! ¿Otro, tío? No me lo creo, tío ¡Otro! Es que este además Dispara súper rápido Lo odio, tío Me cuesta mucho esquivarlo Hijo de puta Pero me vas a dar guppy Para compensar ¿Verdad, compañero? Mira ese guppy ¡Pimba! Cómo me compensó O sea, no estamos muy bien Ahora mismo Para Megasatán Necesitamos algo bueno Y no está queriendo salir Tenemos mucha vida Pero es que eso es todo Lo que tenemos No está molando demasiado Y lo bueno sería Que nos saliera Bueno, es que ahora ya es muy tarde Igual Pero con este personaje El mejor ítem Es fácilmente more options En la tienda O sea, con todos los personajes Es bueno Pero con este significa Tener un ítem extra ¡Guau! ¡No! ¡Me ha dado, tío! ¡Hijo de puta! Este es el del bueno, ¿no? Vale, le vamos a dar ese a este compa Y... Ya, a ver Ahí, ahí Cómo va corriendo el cab... ¡Oh! ¡Ah! ¡No, hijo de puta! Tío, me he atrapado No sabía hacia dónde huir ¡Qué mal, tú! Contamos con que aquí no va a salir La sala de Ángel, ¿vale? ¡Guau! ¡Qué mal, cabrón! Se han ido los dos ¿En serio? O sea, sería una room buena Para cargarte a Blue Baby Pero para Mega Satán Ni siquiera me están saliendo Salas de Ángel, tú Solo tenemos una parte de llave Encima Me ha salido dos veces ¡Joder! Y me da a mí Si estaba el otro delante, tío En el piso 5 daño base No es lo mejor del mundo Es lo que tardamos ahora en esto, ¿sabes? Me ha salvado el lag Estos no mueren tan lento O sea, tan lento No, por Dios, tío Solo quedaban dos, tío ¿Por qué me ha disparado tres En vez de... ¡Joder! Cuidado Más vida, increíble Qué mal, tío Bueno, esto es muy bueno Este es muy bueno Y se lo voy a dar ahora mismo a esto Vamos a ver qué tal Contra vos Oh, son dos, tío ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué, tío? Se mueren, tío Me he hecho bombas o algo Es que qué asco, te lo juro ¡Se mueren! ¡Se mueren! Y salió la sala de ángel Perdón Ok, no me quejo, eh No me quejo Con poca cosa Pero bueno Pero bueno, daño, tío De pronto tenemos daño, eh Me he quejado del daño Y funcionó ¡Uy, otro ítem ahí por la cara! ¡Let's go! Júntate, júntate Toca eso antes de que venga el otro Vale, ¿quién tenía la llave, tú? Venga Ya tenemos la llavecita Vamos a darle aquí Bueno, pues ya está Ahora sí que me gusta como estamos Ahora tengo poca pega Seis de daño Y seis de lágrimas Pero porque tenemos el purity ahí, eh La luna ¡Uh! La pillamos aquí ¡Vamos, vamos, mamón! ¡Venga, copa! ¡Puf! De pronto, ¿cómo ha mejorado esto en un piso, tío? Todo lo que no me han dado en otros pisos Me lo han dado ahora Pues seis a la de pinchos Vamos finos aquí Uno Siete Bueno, se intentó No ha sido nada del otro mundo Me voy ¡Oh! Cuidado Cuidado ¡Me cago en! ¡Tío! Eso no es legal, cabrón ¡Oh, tío! Tenía que salir la mano De verdad Ha salido rentable esto, eh Bueno No lo he visto nada mal Un hit a cambio de Una parte de Guppy Oye Bien, ¿no? Chachi Eso está feísimo, cabrón 48 hours Energy Juego, tú ¡Increíble! ¡Increíble Lemon Party! ¡Oh, Dios! Todas malas, tú Vale, lo voy a hacer chiquito ahora, ¿vale? Ya lo he hecho grande Ahora lo vamos a hacer chiquito Pero Es muy posible que me den un hit Eh... Joder Me la lio No me he esperado a este boss, tío Qué asco Este ya me la ha liado ¡Ema Temasis, no! ¡Mierda! ¡Bum! No se muere, tío ¡No lo hizo al final El putísimo Brimstone, tío ¡Joder! Estaba claro Es que qué asco, tío No había más bosses No había más bosses, tío Había que ser ese Mira este, mira este, tío Pero no Tiene que tocar el otro Y tardar siete años en morirse Joder Bueno, ahora ya me da un poco igual Quedarme sin ángel Solo quiero ángel Para que me toquen lágrimas Tenerigidas de alguna forma, tío ¡Wow! Pero me puede salir una tienda No sé si de Broat Es uno de esos gordos ¡Uf! Ok ¡Ay! Ya tengo las lágrimas al máximo Lo voy a dejar por ahora Por favor, que sea algo bueno, tío Que es el final Joder, tío ¿En serio? Última tienda, tío ¿Qué es esta tienda? Me lo voy a llevar No me gusta nada, ¿eh? Pero me puede ayudar de vez en cuando PhD Hace que se compartan, ¿verdad? Nada mal Nada mal A ver, no Yo qué sé Ok Como últimos ítems de tienda No han sido los mejores Buena batalla, mon Vale Y pues aquí vamos a darte No Es que tiene que ser al revés Pero tampoco creas que me sirve demasiado, tío Ok A ver Uf Esto sí que me gusta, ¿eh? O sea, pueden salir otras cosas Pero es que esto es muy bueno ¡No! Este no era Oh, siempre los confundo Pensé que este era el ojo de petrificarme Cago en mi vida, tío Carrea explosiva ¡Tío! ¡Que no se ven! ¿Dónde están, tío? Los que aparecen en salas dobles No los veo, tío ¡Oh! Qué enemigos de mierda, tío Ah, qué asco, tío Es que ya hemos perdido otra vez el pacto, tío Se ha quedado 12 Tendríamos que tener muchísima suerte Buen, me ha dado daño, eh Cuidado Bueno, menos el reloj Acaba de funcionar muy bien De casualidad Necesito ya daño con este y total No van a salir ¿Algo? Por favor Es que encima es mierda, tío No les basta con sacarme Ahora lo más que quiero es no perder vida con Esao Que es el que está más tocadito Y ahora ya da un poco igual La vida de alma o la vida normal Vi ahí, vi ahí, vi ahí, vi ahí Dame a Guppy Joder, tío, no me dan nada nunca Uff No sé, tío O sea, estamos bien y mal a la vez Classic Jacob, ¿sabes? Classic Jacob Me faltan tan solo unas lágrimas telegidas, tío Tan solo Esto me viene muy bien, tío Esto me viene muy bien, tío Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, tío No seáis hijos de puta Van a ser hijos de puta, ¿verdad? Oh Tío Tío, está ahí Yo lo pedí Y me lo trajeron Porfa Jesucristo, chat Increíble Ya está, ya hemos ganado, tío A la verga Nos vamos de aquí Me la pela Me la pela todo Hemos ganado, compañeros Solo hace falta esto Boom Es que encima Es que encima tenemos el El creep Que también persigue Es la polla Siete Joder Joker Aquí ya hemos ido, ¿verdad? Vamos al siguiente Joder, tío Qué bien ha venido Fíjate que he estado a punto de irme He estado a punto de De no De decir Va, me voy de este piso Que ya no va a salir nada Y el juego me dio cosas, tío Me recompensó Por La iglesia Ah Yo qué sé Vale Vale Tampoco ¿Sabes? No me hace especial ilusión Ahora mismo eso Me da una sala más de ángel Básicamente Me la podía Me podía haber dado La sala directamente Ya está No, ¿sabes? No me sirve de nada Sé que he dicho Que solo me hacía falta Algo teledrígido Pero volar Yo no le decía No le hacía un feo Carta del caos Me lleva wizard Y muerte Pues nada, tío La fase 1 Que es la peor De mega satán Nos la quitamos de encima Estoy contento ya, eh Ya con las lágrimas Teledrígidas Era El detallito Que nos faltaba Para estar realmente Fuertes, tío Claro que Tampoco le voy a hacer feo A Nueve vidas Estas vidas Se comparten entre los dos Entonces es bastante god ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha dado? Si no había nada ahí, tío Ah, era un cofre De pinchos, tío No lo vi Salió un cofre De pinchos Del cofre normal ¿Cómo de hijo de puta Es eso? Hostias Vale, definitivamente Eso creo que me cura A tope, ¿no? Entonces Podemos hacer Uno Seis Joder Siete Se me habría venido bien Con el otro, la verdad Pero bueno Mira esto, mira esto ¡Oh! ¡Ah! Lo matamos igual El creep se coló Por matarlo, tío Ahí vamos ¿Va lento encima? No Sí, va lento, ¿no? Guau, pues tremendo Hostia, el reloj Me ha venido bien al final ¡Mira, mira, mira! ¡Tor el creep! ¡Mira, todo el creep! ¡Mira, todo el creep! ¡El lag! ¡Guau! Valentísimo Estoy teniendo suerte Con el reloj Ok Joder, macho Muy bien A ver qué hay No me lo putísimo Creo Pues ganamos Pues ganamos Se lo podía haber dado Al otro incluso, ¿eh? Pero bueno Las lágrimas potentes Están aquí Voy a pegarme aquí Un hit Así me quita el daño Voy a echar esto Y vamos a rezar Para que Para que Haya algo bueno luego Bueno, primero Vamos a curar aquí Dale, compa Quieres ya Dejarme en paz Crooked Penny Pues sí Vamos a limpiar Todo esto Dios mío Ahora quitamos vida Ahora No me he fijado Donde ha vuelto El ese Pero bueno Madre mía, tío Ahora es que Quitamos mucha vida Hemos acabado Muy mamadas He pedido lágrimas Telerijidas Y me bastaba Con el Magician Y me han dado El otro, tío ¡Eh! Hijo de puta Me acaba de quitar Un ítem Ese cabrón Que no es como Que me hagan falta Ítems, gente Pero Me lo ha quitado Las cosas como son Tengo miedo Joder Tengo miedo De que El La batalla Contra el demonio Entera Se me ponga En cámara rápida Sería un putadón grande Me gustan Estas lágrimas Que es como Lágrimas muy normalitas Pero poderosas Y te dirigidas ¡Triple shot! Pues me viene bien Triple shot Bajo un poco de lágrimas Pero Aquí ha ido el rápido ¡Uy! ¿Para qué me No necesito matar a Blue Baby? ¿Para qué coño me he metido aquí, tío? Estoy gilipollas Y me he quitado eso Cabrón, tío ¡Ah! El Kruken no está funcionando, eh He perdido muchos ítems Por el Kruken, chat ¡Guau! Ok ¡Guau! Tremenda shit Vale, pero voy a quedarme este Porque esto Está casi No, aún no me da lo de las arañas No, por este ¡Guau! ¡Ajá! Ok Eh Pum, me lo llevo Y Pum, me lo llevo Porque Pues si nos sale al final algo Está bien Un 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 Me ha quitado eso Y me da lágrimas Eso es lo que quería No más hits Tenemos que no recibir más hits Eh Hasta llegar a Megasatán De nuevo Tú pilla esto Que me está gustando eso De que me des cofres ¡Ni una vez! ¿Cómo puede ser, tío? Puede que sea Esta Una de las veces Que más ítems Me han salido en chest Y los estoy echando a perder Por culpa del crooked, tío Sí, lo quiero No le ha dado ni tiempo, eh Pues ya está ¡Qué desperdicio de chest, tío! El crooked ha fallado Como cuántas Tres veces, tío Bueno, lo importante Ahora es lo siguiente ¡No! Soltó las cosas El gilipollas Chuparla, tonto ¿Veis? Nos olvidamos de todo el rollo Y ahora ya es una batalla Bastante sencillita En la que nos quedamos Aquí atrás Y a esperar Esquivamos lo que podamos Pero nos quedamos Aquí atrás Y lo bueno es que El lag está haciendo Que lleguen muy pocas lágrimas Entre el lag Tenemos unas defensas brutales Nah, ya está, gente Desbloqueamos Desbloqueamos Megamush ¿Verdad? Desbloqueamos Megamush Chavales Míralo Es que lájate Que apenas lleguen Lágrimas, tío El aro se carga Unas cuantas más Me ha llegado Una lágrima En el chat Perdimos Fíjate Que parecía Jodidísima En el piso 5 Y aún así Siempre me sale Sacred Cuando ya no lo edito En verdad O sea, me ha venido bien Obviamente Pero después de tener Lágrimas teledigidas Realmente no necesitaba Sacred Y no vamos a ir por ahí Porque vamos a por ¿No? ¿Megarrafa? ¿No? ¿No? ¡Megamush! ¿Megamush es? No, no Megamush es Todas las marcas Con los personajes normales Así que desbloqueamos Uno de los mejores Ítems del juego Bueno, fácilmente La mejor activa del juego ¿No? GG's, gente Ahora me queda Pues este Tainted Este Cain va a ser De todo lo que me queda Para el Dead God Cain es el único problema Tainted que hay, perdón Todo lo demás Bueno, este no me gusta Pero es fácil de jugar Este no me gusta Pero es fácil de jugar Este tengo un poco La polla ira Por delirium con él Pero tampoco me va a molestar Este es fácil Los difíciles ya los tengo Este es muy fácil Este sí que puede ser Algo complicado Pero mola Por lo menos Facilito 50-50 Facilita Este me da ansiedad Pero no es difícil O sea, realmente El único problema Lo único que se está interponiendo Ahora mismo Entre el Dead God Y yo Es Tainted Cain Pero hasta 1 ¿No? Megamush ya está